Iniciamos la presente edición informativa con familiares de un joven muerto a manos de una patrulla mixta, quienes protestaron frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, de esta capital, para exigir que se haga justicia. Claudia Rodríguez está con nosotros y nos amplía adelante. Claudia, buenas tardes. Saludos, así es, indignados están los familiares del joven René Antonio Moya Rojas, de 25 años de edad, muerto, a manos de una patrulla militar, policial, cuando se encontraba en compañía de su novia en el malecón el pasado 18 de noviembre. Entre lágrimas, sus padres piden justicia y señalan que el joven, quien se preparó en el extranjero, vino al país para ayudar a sus padres en los negocios. El vicepresidente de Conatra, René Moya. Porque, mi hijo, no que no, no podemos hacer nada ya por él. Es justicia, queremos justicia, justicia, es justicia que queremos, es justicia, es un muchacho valioso, educado totalmente, por Dios. Ya por mi hijo hay poco que hacer, pero seis participaron, seis militares, entre guardia y policía. Y solo en la investigación, la policía prepara un expediente y solamente someten a un solo. Y los otros cinco son testigos de la situación. Entonces, yo entiendo que una culpabilidad debe tener alguien de los otros cinco. Y no someter a un solo y acusarlo, según ellos, de que lo iba a desalmar. Donde mi hijo ni siquiera, nunca le puso un arma que yo he portado siempre, ni siquiera. Yo le decía, pásame el arma de tal sitio. No, 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 yo no uso eso. A pesar de que la patrulla estaba compuesta por varios efectivos policiales militares, solo se les responsabilizó del hecho al raso del ejército, Raindel Montilla de los Santos. Alrededor de las nueve y pico de la noche, no tocan el cristal, quieren que uno se baje, le están alumbrando el vehículo. Él salió cuando nos detuvimos en la calle, ya venía detrás de nosotros una patrulla, una camioneta. No dicen que salgamos del vehículo, quieren revisar el vehículo. Dicen, o sea, están en tono agresivo, están apuntándonos con las armas. Yo le pido que por favor que bajen las armas, porque nosotros no estábamos armados. Y realmente éramos dos contra cuatro, o sea, ¿qué íbamos nosotros a hacer, por ejemplo? El Ministerio Público tiene el gravísimo problema, que el Ministerio Público lo que le interesa es, y me hago un caso donde una persona que no tiene nombre, sencillamente agarrar a alguien y apresar a alguien. O sea, ya es una investigación, lo que se llama técnico-científico. ¿Qué significa una investigación técnico-científico? Significa lo siguiente, que todas las partes involucradas en el proceso, el Ministerio Público investiga, más allá de toda duda, no tan solo a quien le inculpan la comisión de un hecho, sino ver real y efectivamente cuál fue la situación que pasó. El raso tiene tres veces de prisión preventiva, y para este 22 está fijada la revisión obligatoria por parte del primer juzgado de instrucción. Por el momento son los detalles que les tengo, ahora vuelvo con ustedes al estudio.